Y todos los hechos tan violentos de las dictaduras en Bolivia y en América Latina queden en la impunidad. Tengo esperanza de que aún así las generaciones futuras no se olviden de que somos parte de esta historia, somos el lado de esta historia que duele mirar, que asusta. Por eso, aún en democracia, a 47 años, no hemos logrado justicia. La Asociación de Familiares Detenidos a Desaparecidos y Mártires por la Liberación Nacional y Social destaca la vigencia de la democracia en Bolivia y pidió castigar a los culpables de los crímenes que dejaron las dictaduras en el país entre los años 1964 y 1982, recordando que los organismos de derechos humanos contabilizaron un mínimo de 200 muertos más de 14.000 personas pasaron por sus cárceles, la mayoría sin juicio previo y habiendo sufrido torturas, y unos 19.000 debieron exiliarse. Se prohibió la actividad política y sindical, se censuró la prensa y se clausuraron emisoras de radios opositoras. Patriotas bolivianos, argentinos, chilenos que murieron acá, bolivianos que murieron en Argentina y que sembraron las semillas, no solamente de la democracia, sino de transformaciones, cambios y revolución que ellos buscaban. Y nosotros, sus esposas, sus madres, sus hijos, seguimos buscando justicia. Esa es la deuda que tiene la democracia con nosotras. El 21 de agosto de 1971, un golpe de Estado marcó el ascenso del general Hugo Banzer Suárez al gobierno de Bolivia, en el cual Perú se permaneció durante casi siete años. Este régimen fue el primero instaurado en los A70 en el Cono Sur, abriendo el ciclo de los golpes contrarrevolucionarios de esa década. Le siguieron en junio y septiembre de 1973 los ejecutados en Uruguay y Chile, y en 1976 el encabezado por Videla y la Junta Militar en Argentina, respectivamente. Me dio pena ver tantos hombres, mujeres, incluso, votados como sapos, como también soldaditos. Entonces ahí nos quedamos, volvimos a bajar, porque sabíamos que ya nos estaban queriendo emboscar, porque en la tarde vinieron los tanques que se quedaron en la Plaza Murillo. Baje, y ahí nos unimos con la Central Obrera.